24, 25 y 26 de octubre, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, calle San Martín 451, en pleno corazón del microcentro Portenio, primer Congreso Nacional de Reservas de la Biósfera y primer Foro Nacional de Juventures de Reserva de Biósfera. Fuimos invitados por el Ministerio a presenciar y a testiguar este Congreso, a escuchar a los representantes en este primer día y en un segundo día, en un ratito no más, vamos a estar visitando la Reserva Nacional de la Biósfera en el Delta de Paraná, en San Fernando. Así que continuando con esta seguidilla de tres días, los invito a recorrer con nosotros este primer Congreso Nacional de Reservas de Biósfera. Realmente muy contentos y muy contentas de tener acá las juventudes de nuestro país, de nuestro país federal. Esta actividad fue declarada de interés también en COFEMA, que nuclea a las máximas autoridades de ambiente y justamente son los responsables de las reservas de Biósfera de nuestro país. Hoy las juventudes trabajan en un documento conjunto en vista también al viaje y a la intervención que van a tener en Honduras el 31 de octubre al 3 de noviembre. Van a representar justamente la Argentina y van a poder transmitir ahí todas sus inquietudes, saberes y sobre todo con el objetivo fundamental de la conservación de nuestra biodiversidad, de nuestro patrimonio cultural, histórico, social y también productivo con sostenibilidad ambiental de cada una de nuestras reservas de Biósfera. En Argentina tenemos una Red Nacional de Reservas de Biósfera que está compuesta por 15 reservas de Biósfera distribuidas en 11 provincias. En total suman alrededor de 11 millones de hectáreas, hablando de hectáreas continentales, porque también tenemos que sumar hectáreas marinas. Las reservas de Biósfera son una figura especial, un modelo de desarrollo sostenible en el cual tienen que estar incluidas las personas, las comunidades, las ciudades. Hay un ordenamiento ambiental del territorio en donde la zona núcleo, la zona de preservación y conservación y la zona de amortiguación y transición es donde habitamos nosotros, utilizamos los recursos de manera ordenada y con una gobernanza que generalmente se demuestra a través de un comité de gestión, el cual invita a la mayoría de actores para hacerlo participativo en cuestiones de decisión, de utilización de los recursos y manejo del territorio. Hoy una experiencia teórica y de intercambio que vamos a tener en el Ministerio de Ambiente y Nación. Mañana vamos a contar con la posibilidad de estar justamente en el Delta del Paraná, donde ahí van a poder vivir una experiencia en una reserva de Biósfera con una escuela que está ubicada en este lugar, que trabaja las cuestiones que vinculan a la reserva de Biósfera y también trabajar cuál es la importancia y la implicancia que tiene la generación de políticas públicas ambientales y cómo eso puede transformar las realidades, sobre todo en un momento donde es importantísimo para la Argentina y para el mundo y sobre todo para nuestro continente, conservar nuestras reservas de Biósfera, entender la importancia de las mismas, justamente la incidencia que tienen en esta crisis de cambio climático que estamos atravesando todos y todas. Man and the Biosphere, el hombre y la Biósfera, es un programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, creado en 1971. En el marco de su 50 aniversario es que se realiza este congreso, ayer para mí, hace un ratito nomás para ustedes en el Ministerio de Ambiente y hoy, ahora también para ustedes, en esta visita de campo, experiencia de territorio en la Reserva de Biósfera, en el Delta del Paraná, en San Fernando. Una biosfera es, en definitiva, un lugar de aprendizaje para el desarrollo sostenible y se trata, por ende, de un programa científico intergubernamental en donde se permite a la comunidad científica, a la comunidad académica, a los guardaparques, tener un lugar de investigación para, en definitiva, cultivar inquietudes. Cuando uno habla de reserva de la biosfera, además de que no es un término que uno use todos los días, se lo entiende como algo puramente de naturaleza, que está claro que lo es, pero, como todas las cosas en este mundo, al menos en el siglo XXI, también conjugan lo social. Y como muchas otras reservas de la biosfera en el país, esta también integra dentro de la reserva a una escuela, la Escuela Provincial Número 26, que en este caso nos recibió muy amorosamente. Y, ya que estamos, hablamos con Julieta, su profesora, para que nos cuente cuáles son las particularidades de una escuela en un humedal. Mirá, la particularidad de esta escuela y, en realidad, de todas las escuelas del Delta, tiene que ver con esto, que obviamente estamos rodeados de agua. Esto ya hace a que sean completamente distintas a las escuelas que estamos acostumbrados, los maestros, que son las escuelas de ciudad. En este caso, en particular, nosotros nos encontramos dentro de la biosfera y tenemos muy cerca el tema del Parque del Ciervo de los Pantanos. Nosotros estamos en una zona que le decimos la zona roja, porque es un lugar donde el Ciervo de los Pantanos se encuentra en peligro de extinción. Así que, eso ya da un contexto a la hora de enseñar y aprender, cuestiones que tienen que ver con el cuidado, que, obviamente, nuestros alumnos y nuestras alumnas los llevan en su ADN, porque son isleños, son isleñas, nacieron en este lugar, la mayoría, son muy pocos, los estudiantes y las estudiantes que vinieron de otro lugar a formar parte de esta comunidad. Esta escuela va a cumplir 100 años, así que es una escuela que está hace mucho tiempo en este lugar y, bueno, hace que eso, que, en realidad, los que venimos de la ciudad somos un poco los que venimos a aprender de ellos y de ellas. El agua y el río que se encuentran otra vez. El año pasado, cuando yo llegué a la escuela, se cantaba una canción que era muy bella, muy bella, pero que no hablaba del Ciervo de los Pantanos, que no hablaba de las garzas, que no hablaba del pajonal, que no hablaba de lo que realmente representa para los chicos y las chicas estar en este lugar. Así que la profe de música, Valeria Ruiz, que estaba en ese momento en la escuela, le digo, mirá, me gustaría que pudiéramos armar una canción con los chicos y las chicas. Armó el proyecto, nuestro proyecto de la escuela es sobre identidad, así que pensó en la canción como parte de la identidad isleña. La canción se llama La Isleñita y la hicieron los niños y las niñas de la escuela. Y lo que ustedes escucharon es a los chicos de la escuela y a las chicas de la escuela tocando flauta dulce, xilofón, piano, guitarras, melódicas, conformando nuestra canción que la amamos y que es muy bella, muy bella, tiene una letra que nos identifica completamente. Como siempre, agradecer al Ministerio de Ambiente por la invitación, a la Municipalidad de San Fernando, al CONICET y al Proyecto Pantano, a la Fundación Humedales, a Parques Nacionales y a todos los entes que han compuesto este rico y lindo informe. Para seguir hablando de conservación, en este caso especialmente de una estrella argentina, que es el ciervo de los pantanos, pero también para cuidar y recuperar, por sobre todas las cosas, un ecosistema muy dañado en los últimos años que está en el corazón de los argentinos y más aún de los lindantes al delta del Paraná.